Y se acostumbra a la velocidad, personas que viven a tu ritmo infernal A ti también, como pasará, las casas se desmaquillarán De tu mundo, de la gran ciudad Oh, la fría, llevas aquí casi toda la vida Oh, la fría, llevas aquí casi toda la vida Oh, la fría, llevas aquí casi toda la vida Toda la vida La boca se cae entre mi mar, mirándote a la cabeza de mi soledad La boca se cae entre 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 mi soledad